Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar con este webinar de gestión de finanzas en operaciones mineras. Como ya me habían presentado, mi nombre es Daniel Carrera, soy ingeniero de minas MBA en Centrum y con especializaciones en planeamiento en Alto Javasta y en gestión minera en Herens. Un máster de liderazgo en el área y viendo inteligencia artificial, primero Machine Learning en el MIT y ahora en la VIEW. También estudios de Derecho en la Universidad de César Vallejo y bueno, soy de profesión y pasión por la ingeniería, ¿no? Un poco algunas empresas ya les comentaron. He sido gerente de proyecto en AESA, gerente de construcción en Estraco, tanto en proyectos Ferrobambas, Hall Road como en Mina La Arena. He sido ingeniero de proyectos en el Grupo Graño Montero, jefe también de operaciones y jefe de oficina técnica en Estraco. Soy gerente general de Crecer, actualmente soy gerente general de Intecón, gerente general de Evolution Mind y gerente de operaciones del Grupo Empresarial Shawindo, que recién acabamos de iniciar la operación para American Silver, Shawindo, en Cajamarca, ¿no? Algunas minas en el país, en Las Bambas, Yanacocha, Antapacay, Tajo en Arena, Nexan, Cerro Lindo, Confluor en Conga, Vectel también en Antapacay, el Brocal. Y bueno, un poco de mi trayectoria siempre enseñando. He sido catedrático en la Nacional de Trujillo, he dictado conferencias en Piura, en la del Norte, en la Católica de Trujillo, en Fumín. Y bueno, ahora me dedico, aparte de gerenciar proyectos, a enseñar finanzas, digamos, para personas que ya trabajan y que están buscando especializarte en programas como este tipo, ¿no? Bueno, un poco la agenda importante antes de comenzar a hablar de finanzas en operación. Entender de qué tratan las finanzas, comprender el punto base de la creación de valor, ¿no? Y luego entender lo que son finanzas en operaciones mineras y qué es lo que se nos viene. Bueno, vamos a partir. El mundo de las finanzas es un mundo muy interesante. Ya se cambian o se han cambiado mucho los paradigmas desde que, recuerdo, yo comencé a trabajar a la fecha, ¿no? Nuestra formación, por lo general, es funcional, ¿no? En minería aprendemos de planeamiento, aprendemos de operación, de seguridad, ¿no? De ventilación, de geomecánica, pero en el camino vamos entendiendo que, si bien especializarnos en alguna labor específica es fundamental y ayuda mucho, ¿no? Es el core del negocio, es la parte dura de todo lo que hacemos. Esta especialización, si no toma en cuenta el conocimiento del negocio, termina siendo insípida. ¿Por qué le llamo insípida? Porque no tiene fondo. Porque al final, si nosotros podemos inventarnos un diseño de voladura espectacular, que la vibración sea casi cero, que la carga operante sea, pues, muy bien diseñada, que las cañas en el talud sean espectaculares, ¿no? Que usemos retornadores electrónicos, pero si esto no va acompañado con el costo y no entendemos cómo influye en el negocio, simplemente termina siendo una aplicación de alguien haciendo trabajos, más no de alguien que quiera aportar al negocio. Hemos visto cómo ha ido cambiando la minería de antaño hasta la actualidad. Creo firmemente que el conocimiento en finanzas nos permite una libertad operacional y también de crecimiento impresionante, ¿no? Este tipo de cursos espero que les despierte a los participantes, no solo la intención de tener una especialización en finanzas o de ser de operaciones y conocer algo de costo, sino que también pueden aprender que la mejor manera de hacer empresa o de conseguir cosas es aprendiendo a gestionar el dinero. Desde la forma como captamos inversión, cómo administramos el dinero y cómo manejamos el riesgo. Dicho esto, antes de partir, importantísimo conocer las definiciones de finanzas, ¿no? Hay varias definiciones en realidad. Yo creo que he podido rescatar algunas, ¿no? Por ejemplo, García Padilla en el 2014 nos mencionaba que las finanzas es el conjunto de actividades mercantiles relacionadas con el dinero de los negocios, de banca, de la bolsa, como el grupo de mercados o instituciones financieras de ámbito nacional e internacional, ¿no? Siempre centrado en actividades mercantiles que tengan que ver con dinero. Siempre tenemos que ver con dinero en las finanzas. Ahora, cabe resaltar que si una empresa no está generando rentabilidad o no se trata de dinero, la empresa simplemente está ahí en ningún camino equivocado. Otra definición que muchas veces toco o vuelvo a mencionar es la de Buddy Merton, ¿no? Las finanzas como disciplina científica consisten en el estudio de la manera que asignan los recursos escasos a lo largo del tiempo en condiciones de incertidumbre. Hace recordar mucho esta definición, la que hacía de France en la definición de economía, ¿no? De France lo que nos decía es que la economía, por ejemplo, era la ciencia que estudiaba la escasez, ¿no? Buddy Merton yo creo que es muy atinado al decir que las finanzas ve la manera en que asignamos los recursos escasos a lo largo del tiempo y en condiciones de incertidumbre, ¿no? Asignar recursos implica captarlos, administrarlos y conservarlos. Y es por eso que esta definición a mí me parece bastante atinada y acertada, ¿no? Pero a pesar de ello, yo creo que la que nos va a englobar mayores resultados viene a ser que las finanzas corresponden a un área de la economía que estudia la obtención y administración del dinero y el capital. ¿Por qué? Yo creo que las finanzas siempre las vemos en tres partes. Las vemos cuando obtenemos inversión, cuando captamos dinero. Yo creo que esa parte es la más complicada, ¿no? Lograr generar confianza para que un mercado pueda querer comprar tus acciones o que pueda haber alguna entidad que pueda financiar algún proyecto termina siendo, creo yo, la parte más compleja de las finanzas. Después, cuando ya tienes el dinero, lograr que este dinero sea correctamente administrado y se obtengan de cierta manera los resultados que estamos esperando van a estar dentro de la administración, ¿no? De cómo es que nosotros administramos este dinero. Y lo tercero viene a ser el manejo del riesgo. ¿Cómo es que nosotros manejamos el riesgo por parte de la empresa? ¿Cómo es que tratamos de mantener el dinero? ¿Cómo es que nosotros manejamos el riesgo por parte de la empresa? Hay tres pilares de las finanzas que nosotros vamos a manejar siempre. Hay tres pilares de las finanzas. El primer pilar, creo yo, es la contabilidad. ¿Por qué? Porque la contabilidad viene a ser el lenguaje de las finanzas. Es cómo se comunican las empresas. Es cómo podemos generar de manera estándar un lenguaje que permita conocer cómo se están gestionando las operaciones mineras. Es parte de la contabilidad, por ejemplo, los estados financieros. Son en los estados financieros en los que nosotros observamos cómo es que se están financiando los proyectos. Es parte de los estados financieros donde vemos cómo es que se están generando los resultados operacionales del proyecto. Y también, por ejemplo, cómo es que nosotros estamos haciendo crecer el patrimonio de los accionistas. O sea, es muy, muy importante la contabilidad y es uno de los pilares. Viene a ser la base de la información con la que se comienza a trabajar. Por otro lado, tenemos la administración. Cuando hablamos de administración, cuando hablamos de administración, lo que nosotros logramos es entender cómo se planea, cómo se planifica, cómo se controla, cómo se administran los recursos para las empresas. ¿No? Importantísimo eso. Y lo último es la economía. La economía, creemos nosotros que es importante porque cuando hablamos de riesgo, hablamos de parámetros económicos. Son los parámetros económicos los que nos van a permitir entender cuál es la afectación en la economía de los parámetros macroeconómicos o los famosos parámetros externos. Pilar de las finanzas, por ejemplo, la información que nos dan los estados financieros. Esto es un estado de resultados modificado. El estado de resultados, para los que ya conocen contabilidad, por lo general viene identificado ingresos, costo de ventas, resultado, gastos generales, gastos de comercialización y luego van los resultados financieros, depreciaciones, impuestos, ¿no? Hasta llegar a la utilidad neta. Ese tipo de estados, ese tipo de estados comparados con este tipo de resultados operativos que estoy presentando, varían, son distintos. ¿Y eso por qué? Porque nosotros en minería necesitamos leer los resultados de forma distinta. Es decir, que nos pueda servir. Por ejemplo, a mí que me digan tu costo de ventas está elevado, no puedo tomar ninguna decisión. Necesitaría saber si es que tengo problemas en la perforación, en la voladura, en el carguillo o eso, en los equipos auxiliares, en el gasto general. ¿Cómo es que estamos llevando nosotros el resultado de la operación? Entonces, la contabilidad, que es la que nos brinda la información, es la base para todo lo que nosotros vamos realizando. Por otro lado, tenemos el pilar de la administración. Bueno, en la administración, por ejemplo, nosotros planificamos, tenemos un budget, por ejemplo, actividad de perforación. Tengo perforación de dos tipos de materiales, monta mineral, dos equipos con los que estoy planificando, con dos modelos, SKF de M45. Asumimos un budget en función de los rendimientos y las horas que voy a trabajar y, obviamente, con un costo unitario, ¿no? En función de las tarifas que se llegan a, se están presupuestando. Esto lo tengo que administrar. ¿Cómo lo administro? Obviamente, controlo mi producción, controlo mis rendimientos, controlo mis tarifas. Por lo tanto, controlo mi costo actual y es trabajo importantísimo de la administración encontrar cuáles son los desvíos o más conocidos como brechas dentro de las operaciones. Las brechas son las que nos van a permitir tener un mayor alcance, ¿no? Porque las brechas son las que nos indican qué cosas estamos cumpliendo y qué cosas nos faltan cumplir, ¿no? Lo importantísimo es que nosotros podamos manejar esto, ¿no? Las brechas nos van a ayudar a entender cuáles son las variaciones con respecto al presupuesto que nosotros no hemos podido entender hasta ahora, ¿no? Ya habíamos hablado de las finanzas, perdón, de la economía. La economía, ¿no? La economía sí es fundamental, ¿no? Si nosotros tenemos buen conocimiento económico, vamos a entender cuál es el efecto que causa dentro de nuestro resultado. ¿Cómo podemos obtener esto? ¿Cómo es que vamos a lograr entender esto? Por ejemplo, si nosotros observamos algunas cosas como el riesgo país. Imagínense que nosotros vamos a buscar, ¿no? Vamos a buscar el CAE. El CAE en finanzas viene a ser el costo de capital de los inversionistas, ¿no? El CAE. El CAE, que es un componente fundamental del UAC, nos permite a nosotros entender cómo es que afecta el resultado, digamos, la economía o las cosas de forma externa a nuestro resultado. ¿Cómo calculamos? De la siguiente manera. Primero definimos siempre una tasa libre de riesgo, el RF. El RF viene a ser el monto que nosotros necesitamos para que podamos realizar nuestros trabajos. La tasa libre de riesgo viene a ser la cantidad de, o perdón, la inversión que nosotros tenemos que no tiene ningún riesgo y está comparada con la tasa de los bonos del Estado americano. No, la tasa libre de riesgo, por lo general, se compara con los bonos T-Bone de Estados Unidos. Esto puede estar entre 3 y 5 por ciento. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que nos dice la economía, es que es la tasa que encontraríamos sin tener ningún riesgo de nuestra inversión. Luego, esto se suma a una constante K multiplicada por la prima del mercado, que no es otra cosa que la rentabilidad del mercado, menos la tasa libre de riesgo. ¿Qué es este factor? Este factor viene a ser K, que viene a ser la variabilidad, es decir, qué tan variable viene a ser el negocio. La diferencia entre rentabilidad de mercado menos la tasa libre de riesgo, para ver, prácticamente está comparando en qué diferimos con respecto de la rentabilidad de las empresas en promedio. Por ejemplo, en el Perú o en Estados Unidos, la tasa de mercado viene a ser el S&P 500, que quiere decir la rentabilidad que obtienen las 500 mejores empresas de Estados Unidos. En nuestro caso, en Perú, vienen a ser lo que obtendrían en las bolsas de valores. Entonces, esto es un factor que nos permite ver qué tanto está rindiendo el mercado. Pero hay un tercer factor, ¿no? Ahora, antes del tercer factor, este K va de 0 a 1, a veces negativo, pero vamos a asumir un 1, ¿ya? Que vaya con acorde al mercado. Esta tasa de mercado, por lo general, un mercado está en 10, 12%, imagínense, ¿no? 12% menos la tasa libre de riesgo, que sea 5, no vamos a tomar un 5. Vamos a tener que la tasa o la prima de mercado es 7, por 1, 7% es este factor, ¿ya? El tercer factor que tomamos nosotros en cuenta para calcular el costo de oportunidad de los accionistas es el riesgo país, ¿no? Entonces, el riesgo país, ¿cómo se mide? Se mide en el índice ENVI, ¿no? Es una puntuación que se realiza, ¿no? Para que se pueda, digamos, establecer los criterios sociopolíticos que existen en cada uno de los lugares, ¿no? Entonces, el riesgo país es distinto para cada nación. Por ejemplo, en el 2019, el Perú tenía un riesgo país bajísimo para la inversión, 133 puntos ENVI. Estos 133 significan, entre 100, un 1.33%. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero invertir en el Perú como accionista, ¿no? Acá voy a borrar este 3 porque estamos asumiendo un 5, ¿no? Bueno, si es que yo quiero invertir como accionista, tendría que buscar un proyecto que sea mayor al costo de oportunidad del accionista. ¿Y esto qué quiere decir? 5 más 7, 12, 12 más 1, 13%. Un proyecto que tenga un costo de capital mayor a 13% me va a ayudar un montón. Pero imagínense que yo quiera invertir en Venezuela. 6,267 puntos ENVI entre 100 son 62% de riesgo país. ¿Qué quiere decir? Que si yo asumo el 62% más 7 más 5 son 74%. Díganme ustedes si podemos encontrar muchos proyectos que den una rentabilidad mayor al 74%. Prácticamente imposible. Entonces, este es el efecto directo que causa la economía de los países cuando el manejo sociopolítico no va acorde a lo que el mercado necesita, ¿no? Entonces, importantísimo para nosotros entender estos parámetros como son el costo de capital, la inflación, ¿no? Y todos los parámetros que debemos nosotros de tomar en cuenta al momento de evaluar proyectos. Entonces, ¿de qué tratan las finanzas? Tratan, pues, de ver cómo consigo, administro y aseguro mi dinero. Por ello, nosotros tenemos tres pilares. La contabilidad, la administración y la economía, ¿no? Entonces, de eso tratan las finanzas. Como segundo punto, vamos a conversar un poquito sobre la creación de valor. ¿Por qué incidimos en la creación de valor? Uno de los... Bueno, más que uno. Yo creo que el objetivo principal de una compañía, de una empresa, es generar valor. ¿Qué significa, no? ¿Qué significa que generemos valor? Generar valor significa que nosotros logremos mejorar las condiciones, tanto de los accionistas como de todos los interesados. ¿Qué significa agregar valor a un accionista? A que tenga mayor rentabilidad posible con mi dinero. ¿Qué significa agregar valor a los trabajadores? Que mejoren mis condiciones salariales y que cada vez pueda desarrollarme más como persona. ¿Qué significa generar valor para las comunidades? A que se desarrollen oportunidades empresariales. ¿Qué significa generar valor para los clientes? A que me cumplan con calidad, seguridad y costo mis proyectos. Entonces, generar valor es un término bastante amplio, ¿no? Ahora, es importante entender que nosotros tenemos que combinar, ¿no? Tenemos que combinar las perspectivas financieras con las perspectivas operativas. ¿Qué significa combinar perspectivas financieras con perspectivas operativas? Cuando nosotros hablamos de perspectivas financieras, estamos hablando, contestar a las siguientes preguntas. ¿Estamos agregando valor a los accionistas? ¿Qué rentabilidad genera mi operación? Ahora, cuando nosotros vemos un tema netamente operativo, que es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy, es qué tan eficaces somos, estamos cumpliendo con el plan, se están dando las ventas, se están cumpliendo las metas físicas, qué tan eficientes somos, cómo van los rendimientos de los equipos, los costos unitarios, el uso de los recursos, ¿no? Eso es un esquema operativo. Entonces, ¿hay uno más importante que el otro? No. Se requieren y se necesitan los dos enfoques. ¿Por qué? Porque es con estos dos enfoques en los que realmente nosotros vamos a poder generar la mayor cantidad de rentabilidad o valor para nuestros accionistas. Tanto que hablamos de valor. ¿Cuánto valen esas empresas? Observen las empresas de la izquierda. Claro que acabo un poco más ahora. ¿Cuánto vale Google? ¿Cuánto vale Microsoft, Coca-Cola, IBM, McDonald's, Apple, ¿no? Que termina siendo la empresa que vale más en el mercado, más de 2 billones de dólares, ¿no? Apple vale más de lo que producimos como país, incluso, bueno, 200 mil millones, 2 billones, son 2 mil millones. O sea, es una barbaridad, ¿no? Apple es 10 veces Perú. ¿No? Entonces, ¿cuánto valen las marcas? ¿Por qué valen las marcas? Las marcas y las empresas valen por varias razones, ¿ya? Pero una de las principales es por la que generan valor, crear valor. ¿Qué significa crear valor? Significa que la rentabilidad obtenida dentro de la operación, es decir, la rentabilidad del capital invertido, es mayor a la rentabilidad del costo de oportunidad de los accionistas. ¿Qué quiere decir que lo que yo obtengo en el negocio es mayor de lo que podría esperar en cualquier otra opción con mi dinero? Por ejemplo, si ustedes tienen dinero y les dicen, mira, en el banco van a pagarles 5% anual y yo les digo, pero en el negocio vamos a lograr 7%. Me voy por el negocio, ¿no? Porque es más rentable. Obviamente depende de mi aversión al riesgo, pero partimos por eso. Ahora, si me dicen, vamos a ir por 4%, no es que pierda plata, voy a ganar 4%, pero el beneficio es menor de lo que yo tendría colocándole en el banco. En ese mismo sentido y en esa misma idea es que se trabaja el EVA, el EVA que es el economic value added, viene a ser el valor económico que se genera en los proyectos y será por el producto del margen económico, que ya vimos que es la diferencia entre la rentabilidad del proyecto y el costo de oportunidad, por el capital invertido. Por el capital invertido. Las empresas tienen un valor de mercado, por ejemplo, acá tenemos dos empresas, Nexa y BHP Billington, con, esto es del año pasado, no podemos incluso revisar en Yahoo Finance este año, pero miren lo que afectó la pandemia, ¿no? ¿Se perdieron plata? No, significa que por el tema de minería nadie hubiera invertido hasta que el tema de la pandemia pase, ¿no? Ahora se han ido recuperando en el transcurso del tiempo. Ahora, el precio en la acción, ¿no? De cualquier, por ejemplo, en BHP, el precio de esta acción en un determinado momento del tiempo, multiplicado por el número de acciones, me da el precio que el mercado le está dando a BHP Billington. Ahora, este precio en mercado, lo vamos a graficar como esta barrita, ¿ya? Si nosotros lo comparamos con los activos, es decir, todo lo que vale nuestra empresa, todos los recursos que tenemos, siempre este precio, no siempre, pero en algunas ocasiones es mayor. Este espacio que se, que es, esta cantidad de dinero que, que es la diferencia entre el valor de mercado con lo que en libros contables vale mi empresa, se conoce como el Market Value Added, o algunos dicen el Good Will, ¿no? Es decir, el valor adherido en el mercado. Esto es haber creado valor. ¿Por qué? Porque si bien mis activos son 10, el valor de mercado es 15. Estos cinco adicionales que han sido, porque he generado rentabilidad, porque tengo buen prestigio, porque tengo seriedad, porque tengo cartera de proyectos garantizada para el futuro, ya. O sea, hay muchas cosas que permiten que una empresa tenga mayor valor. Un poco para comparar los tamaños, miren, BHP Billington, que es la minera más grande que tenemos, creo, en el mundo, tiene un valor de mercado de 134.2 mil millones. Entonces, miren, Apolo, 2 mil billones, ¿no? 2.02 billones, ¿no? Es una barbaridad la diferencia, ¿no? Cómo es que se genera valor, ¿por qué? Por la innovación, por la tecnología, por las ventas, por estar transformando la industria, por las puras, no es la empresa que vale más en el mercado. Entonces, se nos viene nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más importante, ganar más o valer más? Y ponía acá esta pequeña comparación entre BHP Billington y Buena Aventura. Está enfocado a... Estos modelos de gestión totalmente diferentes, ¿no? Y a ver las consecuencias que genera cada modelo de gestión. Por ejemplo, cuando hablamos de BHP Billington, ¿no? Cuando hablamos de BHP Billington, tenemos, por ejemplo, ejemplo Antamina. Antamina es una empresa que, en tema social, no ha tenido muchos inconvenientes, ¿no? Y es un ejemplo peruano dentro de la gestión minera. Buena Aventura, por ejemplo, cuando hicieron el Joint Venture con Newman en Inacocha, tenía también, pues, un nivel de ventas extraordinario. Imagínense el millón de onzas que vendieron en un año. Fue espectacular. Pero, ¿por qué Antamina sigue y Buena Aventura se queda en el camino con el proyecto Conga? Justamente porque pasaron del ganar más al valer más, ¿no? Vale más la empresa que es, digamos, socialmente responsable, que puede entender toda la magnitud del trabajo de la empresa, ¿no? Y no solamente enfocarse en las ganancias, ¿no? Ahí en Inacocha en sus primeros años no hizo un buen trabajo social, lo cual generó, pues, que a la actualidad ha sido complicado, ¿no? Complicado poder tener esto. Ahora, otro ejemplo más palpable, ¿no? Entre, por ejemplo, Las Bambas y Antamina, ¿no? Las Bambas, al igual que Antamina, ojo, tenían definido, ya tenían definido, que se tenía que llevar, digamos, que se tenía que construir un mineroducto, ¿no? Antamina tiene un mineroducto que sale por el puerto de Chicago. Las Bambas también tenían un diseño de un mineroducto. Pero cuando Las Bambas pasa de manos de Strata a MMG, MMG decide ahorrar dinero y no construir el mineroducto. Yo creo que esto ha sido una de las decisiones más complejas que ha podido tener Las Bambas, porque al no construir el mineroducto opta por transportar en... transportar el mineral en camiones encapsulados. Entonces, imagínense para el nivel de producción que se tiene, trasladar en 150 corazados todos los días, el ruido, ruido no solamente del acústico, sino el ruido social que genera, pues ha generado una serie de paralizaciones de Las Bambas, lo que hace que ese proyecto sea cada vez más complicado, ¿no? Ganar más versus valer más, ¿no? No solamente el dinero termina siendo el objetivo, sino lograr que sea una empresa sostenible es lo que nos genera diferencia dentro de las empresas. Y terminamos con la creación del valor, ¿no? Crear valor implica no solamente ver el tema económico, sino apuntalar el tema de responsabilidad social y el medio ambiente que van a permitir como resultado que el valor económico de una empresa crezca. Tomemos al valor siempre como un hábito, por ejemplo, ¿no? Deloitte tiene el valor como un hábito, una guía práctica para generar valor, ¿no? Cómo es que las empresas se están encaminando. Alejandro Gómez, presidente de la PEF, dentro de un artículo en gestión mencionaba, no hay que reinventar permanentemente a una empresa e innovar. La innovación, la sostenibilidad, el reconocimiento del mercado, hacen, pues, obviamente tomando con riesgos calculados, hacen que el proyecto valga cada vez más. Obviamente que estos proyectos tienen tres variables, ¿no? La primera es el riesgo, ¿no? Es decir, tenemos que manejar riesgos prudentes. La segunda es la rentabilidad y la tercera es el flujo de caja, ¿no? El flujo de caja que termina siendo la diferencia entre que una empresa continúe o quiebre. Es la diferencia entre que una empresa continúe o quiebre. Algunas variables, ¿no? Que debemos manejar siempre. El riesgo y la rentabilidad van de la mano. Siempre a mayor riesgo existe mayor rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos cuatro puntos ABCD. Importante es, por ejemplo, el punto B. Un proyecto que tenga alto riesgo, por lo general, te da alta rentabilidad. O, al contrario, un proyecto que tenga bajo riesgo, tiene baja rentabilidad. Si ustedes invierten, por ejemplo, en Electronorte, ¿no? La electricidad es un flujo continuo que siempre te va a pagar. Ya, este, es bajo riesgo, pero te da una menor rentabilidad. Ojo que es, que esa rentabilidad es más segura, ¿no? Porque el riesgo es menor. Ahora, si, si vas a invertir en minería, esperas una rentabilidad más alta. ¿Pero por qué? Porque también minería tiene riesgo. Minería tiene riesgo, ¿no? Imagínense que no se estime bien las leyes. Imagínense que de repente la geología no sea de acorde. O imagínense también, no sé, pues que el tema del agua complique. Hay N formas, ¿no? N formas que nos pueden complicar. Ahora, ilógico sería que tengamos negocios del tipo A o del tipo D. ¿Qué significa negocios del tipo A o del tipo D? Si nosotros tenemos un negocio que es de alta rentabilidad, es decir, alto rendimiento y bajo riesgo como el punto A, inviertan de inmediato, ¿no? Es la oportunidad de su vida. Muy raro que aparezca eso. A menos que sea un monopollo o una cosa así. Pero si ustedes encuentran obviamente un D en que el riesgo es alto y el rendimiento es bajo, simplemente ni siquiera invertamos en este tipo de negocios, ¿no? Porque no se va a lograr lo que nosotros esperaríamos. Ejemplo de eso, sus propias AFPs, ¿no? En las AFPs, recuerden que hay fondo 1, fondo 2 y fondo 3. En el fondo 1, la rentabilidad es bajísima, pero el riesgo es bajo, ¿no? Por ejemplo, los que ya están cerca de jubilarse, por lo general se recomienda que cambien al fondo 1. Los que están en un tema promedio de edad están trabajando en un fondo 2, ¿no? Rentabilidad moderada, riesgo moderada. Pero si ustedes comienzan a recién ahorrar su AFP, fondo 3, ¿no? Se arriesga un poco más, pero se puede obtener rentabilidades altas. Pero en el peor de los casos, en que se pierda algo, simplemente comienzas de cero, ¿no? Hay varias formas ahí. Entonces, ¿cómo es que nosotros debemos ver a las finanzas corporativas? Debemos entender que las finanzas corporativas lo que buscan es la creación de valor. Y se crea valor, ¿cómo creamos valor? Cuando los flujos de caja se desarrollan de manera sostenida. Esa es la creación de valor, ¿no? Los flujos futuros de caja de manera sostenida. Entonces, el objetivo de las empresas es generar valor. ¿Y qué es generar valor? Generar beneficio para todos los interesados, todos los stakeholders. Partiendo por el beneficio, obviamente, económico, pero que está sostenido en el beneficio de medio ambiente, en el beneficio social, ¿no? En el, en cómo es que manejamos y controlamos todas nuestras variables. ¿Cómo es que se aplica las finanzas en minería? Y habíamos conversado que tienen tres etapas, ¿no? Desde la obtención, es decir, cómo es que obtenemos dinero, ¿no? Que es la primera etapa, la inversión, este, en la administración, es decir, cómo controlamos el costo para maximizar la rentabilidad y en el manejo del riesgo, ¿no? Esas son las tres formas que vamos a utilizar en las finanzas en la minería. Por ejemplo, nosotros producimos, ¿no?, mineral y tenemos una venta. Esta venta tiene, obviamente, un costo. Este costo será, pues, directo más el indirecto y nos da un resultado. Utilidad bruta, si le sumamos otros ingresos y egresos que se puedan haber tenido y le quitamos los impuestos y participaciones, tenemos utilidad neta. Esto es lo que normalmente vemos en el estado de resultados, siempre, ¿no? Ahora, nosotros vemos la utilidad antes de impuestos, ya que es lo que vamos a ver. Y lo comparamos con el costo de oportunidad de los accionistas. Cuando logramos que esta utilidad sea mayor que el costo de los accionistas, estamos generando valores. Este es el EVA. Ahora, ¿cómo es que tenemos que nosotros concatenar esto con las operaciones? En el costo, ¿no? Tenemos que ver el costo, porque si nosotros, por ejemplo, en minería, vemos los procesos de sate, perforación, limpieza, la empernada, servicios, y logramos que este costo disminuya, si esto baja, la utilidad se incrementa. Y si esta utilidad se incrementa, la utilidad neta también se incrementa. Y si se incrementa la utilidad neta, también se incrementa la utilidad antes de impuestos. Y, ojo, que también se incrementa el valor económico a generar. Entonces, se incrementa el valor. O sea, se incrementa el valor mucho dentro de estas, este, de esta gestión, ¿no? Entonces, una de las formas en que nosotros tenemos para mejorar los resultados es lograr que en la operación se disminuyan los costos o aumentemos la producción para maximizar las ventas, de tal manera que el resultado operativo cambie, ¿no? Cambie y se maneje de mejor manera. Algunos ejemplos de cómo se utilizan las finanzas. Tenemos, por ejemplo, en las exploraciones. Caso muy sonado y famoso, ¿no? Río Alto, cuando comenzó a ver la arena, ¿no? Río Alto era una junior de perforación, ¿no? Comenzó a perforar, comenzó a ver que las leyes mejoraban. Y para poder desarrollar la operación necesitó sacar sus acciones en venta. Se compró parte de las acciones en el mercado y se levantó dinero para que se pueda invertir en exploraciones y darle mayor valor. Cuando este proyecto tiene mayor valor, ya las acciones subieron y ganaron dinero todos, ¿no? Se obtuvo el dinero para poder avanzar con la exploración. Inversión de activos para comprar las flotas, ¿no? En este mismo caso, como la inversión para, ya sea para comprar los equipos o para ver la destrucción de la planta o la infraestructura, que era mi acuerdo como 400 millones, Entonces, Río Alto se asocia con GIM, ¿no? O está con GIM y obtiene el financiamiento para que puedan comprar equipos y llevar a cabo la mina, ¿no? Entonces, en la inversión de activos es fundamental el análisis financiero. Incrementos de capacidad, no sé, pues, Cerro Verde también. O Volkan recientemente, en enero, lanzó una venta de bonos al mercado para financiar su ampliación. Entonces, hay varias formas en que nosotros logramos maximizar, ¿no? En finanzas y minería habíamos hablado, luego de la inversión, en el tema de los costos. Por ejemplo, ¿no? En la perforación, ¿cómo es que analizamos el budget con el real? Las brechas y algo importante que vemos en este curso, la separación de brechas. La separación de brechas es algo que, en realidad, está sirviendo mucho para detectar por dónde se mueve el dinero. O sea, no solamente saber, ah, mi presupuesto era 100.000 y gasté 79.000, 21.000 ha sido mi resultado. He ahorrado, este es un error hablar de que he ahorrado, ¿no? Porque este 21.000 viene a ser las sumas y restas de valores altos y valores bajos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos problemas en el costo de posesión. No estamos usando las horas adecuadas. Pero estamos ahorrando en mantenimiento, que no necesariamente es ahorro. Probablemente se ha dejado de hacer algún trabajo, ¿no? Pero en productividad estamos bien. Entonces, a veces la brecha sale cero. Y según nosotros estamos bien, y no es así. Hay una serie de brechas que pueden sumarse y llegar al cero, pero no necesariamente es que estamos bien. Entonces, el análisis de brechas, para ver cada uno de estos tipos de brechas, ¿no? Cómo nos ha ido en el consumo de combustible, cómo nos ha ido en las tarifas de posesión, en la mano de obra, en el mantenimiento, ¿no? En el consumo de aceros, roblantes, filtros, llantas o trenes de rodamiento, dependiendo del equipo. Todo este detalle nos permite a nosotros ir tomando mejores decisiones. Y sobre todo, encontrar oportunidades, ¿no? De cómo se van manejando las actividades unitarias y llegar hasta el nivel incluso de cada equipo para tomar las decisiones que se tengan que tomar. En minería subterránea igual, ¿no? Entender las fases en las que tenemos que costear, ya sea en servicios, en desarrollo, en explotación, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, en explotación todas las operaciones unitarias. Perforación, moledadura, limpieza, transporte. En desarrollos igual, ¿no? Cuando ya estás haciendo, por ejemplo, profundizaciones de rampa o cosas así. O también en servicios de ventilación, energía. Todos estos costos nosotros los tenemos que gestionar en función de variables, ¿no? Como son avances, rendimientos, la tarifa de equipos, desperdicios. Y entender también la física de producción, ¿no? Para ver cómo es que nosotros logramos que este ciclo continuo maximice la utilidad, aumente la capacidad del sistema. No pensar en rendimientos instantáneos, sino pensar en rendimientos globales. Y también, a su vez, bajar inventarios y reducir gastos de operación. Es parte de las cosas que vemos en el curso. Analizar capacidades sistémicas e individuales, ¿no? Y ver, pues, los costos en minería subterránea, ¿no? Que son afectados, por ejemplo, por los tipos de roca, las horas efectivas, los equipos, las operaciones unitarias. El tag time, que es un concepto muy interesante de la red de nueva producción. Son varias de las cosas que se van viendo para poder ver los costos, ¿no? Y es un análisis profundo, ¿no? Entrar, por ejemplo, en la tarifa del equipo y entender los rendimientos del equipo en función de qué, de los tipos de roca, de las horas efectivas de trabajo, del modelo del equipo, de la propia operación unitaria, del ritmo de producción, ¿no? Son cosas que se van manejando, ¿no? Y obviamente, mientras más detalle tengamos nosotros en el cálculo del costo, en el presupuesto, más fácil es que se puede controlar dentro de la operación. Entender cómo es que se mueve la producción, entender cómo ve el avance, cuáles son las causas de incumplimiento o los retrasos que puedan existir. También nos permite gestionar, por ejemplo, costos de minería subterránea mediante metodologías como la del valor ganado, ¿no? Del SPI y el CPI. Costos que nos permiten ver cómo es que está avanzando de acuerdo al Schedule, este Performance Index, para el Cost Performance Index, que es un tema de costo, ¿no? Porque importa mucho avance y costo, parte de la gestión de costos en minería subterránea, ¿no? Entender los SPIs, los CPIs, cómo es que varían, es fundamental para poder gestionar y optimizar estos costos. Y por último, entender el tema del riesgo, ¿no? Dentro del programa, nosotros trabajamos mucho con la simulación Monte Carlo para poder encontrar drivers de valor y hacer simulaciones que nos permitan graficar el riesgo, ¿no? Entender el riesgo de la operación y controlarlo, ¿no? Que es lo más importante, el riesgo en términos netamente financieros. Esos fueron algunos ejemplos en minería, algunos puntos claves. Entonces, finanzas, se trata de cómo obtengo, cómo administro y cómo mantengo el dinero. El objetivo principal es crear valor y, obviamente, de la forma en que más se crea valor es pensando en el tema de los costos operacionales o costos operativos, tanto en un tajo abierto o en subterránea, que viene a ser la gestión financiera para que nosotros podamos maximizar la rentabilidad, ¿no? Ese es uno de los brazos, el tema operativo, porque el otro lado es cómo disminuimos el costo de oportunidad del accionista. Ese es otro trabajo netamente financiero que es el otro camino para generar valor. Entonces, eso era un poco lo que quería compartir con ustedes.